Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Y me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma De empezar Quiero que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Y me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Para alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y te odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Y me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero, quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Pero sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás Y me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar Alejarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar 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 Y contagiarme de tu forma de pensar